Sabes, ya sé que te vas Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en blanco Blanca bandera de paz Que aunque a veces ingenua, tu alma decide alzar Que nadie te diga que no Y si quieres, te tonto que a veces te falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad Milagros habrá que esperar Mas tus santos son tantos que sabes que no fallarán Nunca pierdas la fe Porque aquello por lo que es luchado Lo vas a tener Que nadie te diga que no Y si quieres, te tonto que a veces me falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad 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 De libertad